Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy voy a pasar a realizar unas uñas en estileto. Aquí como pueden observar, estoy pasando a aplicar una capita de acrílico cristal en lo que es la gama de la uña. Esto para asegurar la adherencia del producto y para evitar la pigmentación del producto también en nuestra uña natural. Ya que si nuestra uña natural llega a pigmentarse, pues va a tornarse amarillenta y pues va a ser un color en nuestra uña muy desagradable. No se ve muy bonito y pues si tarda bastante tiempo en salir. Estas uñitas chicas y chicos las voy a realizar completamente en blanco. Todo el set es completamente blanco, solamente les voy a pasar a mostrar dos uñitas. Ya que pues quiero evitar el mostrarles lo mismo y que ustedes se aburran y pues no terminen de ver el video ya que se aburrieron de estar viendo lo mismo. En esta ocasión chicas y chicos, quiero comentarles que este diseño es en colaboración con mi amiguita Jane Niles. Espero que a ella le guste y sobre todo que esté pronunciando bien el nombre de su canal. Espero que a ustedes les guste y sobre todo si la conocen, que pasen a ver su video. Y si en dado caso que no la conozcan chicas y chicos, les dejaré el link de su video y de su canal en mi cajita de descripción. Para que pasen a ver su canal, todo su contenido. Y aquí ella hace unas aplicaciones muy hermosas y sobre todo las espera muy bien. Y este... Igual como les comento, si no saben de quién estoy hablando, pasen a dejarle su apoyo en su canal. Chicas y chicos, espero que les agrade el diseño de ella. El diseño está muy hermoso. Disculpen si escuchan unos ruidos que son mis niños, que pues cuando están chiquitos ustedes saben que es difícil mantenerlos callados. Aquí como pueden observar, estoy pasando a aplicar una perlita muy en húmedo en área de cutícula. Para después presionar poco y llevarlo hacia área de cutícula. Recuerden chicas y chicos que lo que es el acrílico blanco hay que trabajarlo muy rápido y sobre todo muy en húmedo. Ya que este acrílico tiende a secar muy rápido y por lo cual nos hace que nos quede con un poco de imperfecciones. Y para evitar eso hay que manejarlo rápido y muy en húmedo. Aquí estoy poniendo una perla muy grande, lo que es en área de tensión. Recuerden que el área de tensión y anclas de tensión tienen que quedar algo gruesas para evitar lastimarnos nuestra uña. O llegarnos a que nos ocurra un accidente de que nos llevamos la uña con nuestra uña natural. Ya que esto es algo muy doloroso. En lo que es en la parte de punta voy a pasar a aplicar perlas muy pequeñas. Ya que pues no es muy gruesa la uña. No la estoy dejando con un gruesor exagerado. Solamente es un grosor natural como para que ya no tener que utilizar lo que es la pulidora eléctrica más que una lima de mano. Bueno, recuerden hay que barrer bien y dejar las menos imperfecciones posibles para poder solamente dar un limado muy ligero. No perder tanto tiempo en el limado. Chicas y chicos, aquí yo paso a observar si me faltaba un poquito de producto y solamente en área de cutícula me falta. Es muy poquito, no es mucho lo que falta. Y así mi uña quedó. Aquí ya pulí, limé y ya estoy pasando a aplicar una capita de gel, no perdón, de pegamento para fol, chicas y chicos. Es unas capitas muy delgadas. Ya solamente espero a que seque. Ya cuando esté completamente transparente voy a pasar a aplicar lo que es este foil dorado. Solamente la uña del dedo meñique y la del dedo anular voy a pasarlas a aplicar con foil. En el dedito meñique me faltó un poquito de producto, así que pasé a aplicar poquito pegamento y más foil dorado. Aquí estoy pasando a aplicar una capa de bond en mis uñas, ya que voy a pasar a aplicar este uno Swarovskis. Esto es para mejor adherencia tanto como del cristal, tanto como del gel, chicas. Para que no se nos empiece a descarapelar, a levantar y pues se tienda a ver muy feo. Como último tip me faltó comentarles que ya a mí no me gusta encapsular lo que es el acrílico blanco. Ya que pues a la hora de encapsularlo se torna algo amarillento y a mí no me gusta que se vea así. A mí me gusta que se vea totalmente blanco, así que pues yo tiendo a darles el grosor necesario con el acrílico en blanco. Y así pues no se me tornan amarillentas ni nada. Aquí pasé a poner una capa de gel para poder aplicar estos balines. Esto me gusta aplicarlos así con el gel porque quedan como que encapsulados y a la hora de curarlos en lámpara también, aparte de que conservan su color, pues no se me caen, chicas. A mí me han durado hasta el mes completo y están intactos los balines ya por lo mismo que quedan encapsulados. Aquí ya nada más los estoy pasando a acomodar, ya curé en lámpara. Y paso a aplicar este Swarovski en color tornasol del número 10. La piedra grande es del número 16 en color dorado. Aquí pasé a aplicar una gota bastante gruesa de resina, bastante grandecita para aplicar este estoperol. Es un estoperol en triangulito color dorado. Aquí paso a aplicar unas gotitas de gel. Esto para poder aplicar unos balincitos y rellenar esos huequitos que quedaron. Después paso a curar el lámpara por un minuto. Aquí en la uñita del dedo meñique y del dedo anular voy a pasar a encapsularlas con acrílico, perdón, con gel de construcción. Es el gel de construcción de JR. Me gusta encapsular el foil, ya que de esta manera nos puede llegar a durar de 3 a 4 semanas sin que se nos descarapele, ya que el gel de construcción queda como un plastiquito y eso es lo que ayuda a proteger. Sin quitar la capa de inhibición, chicas, apliqué, perdón, lo que es el Finish Gel, ya que esta capa de inhibición ayuda a la adherencia del gel y evita que a los 2-3 días se nos esté escarapelando el producto, ya que si llegamos a quitar la capa de inhibición y solamente aplicamos el gel, a los 3-4 días ya no vamos a tener Finish Gel y el brillo va a estar un poco opaco. En las otras uñitas también apliqué una capa y pasé este gel por encima del estoperol, esto para evitar de que se despinte. Aquí ya estoy aplicando una capita de aceite de cutícula para después dar un ligero masaje en mis deditos, ya que pues quedan un poco resecos por todo el proceso que realizamos. Y pues así quedó mi diseño, chicas y chicos, espero que haya sido de tu agrado. Jenels, espero que mi video sea de tu agrado y pues sin más nada que decirles, pues nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego, que tengan muy bonita tarde.